Música Amigos y amigas sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Horror 24 24 cuadros de terror, 24 horas del día Yo soy Miki Brijandes Y yo soy Jorge Guevara Así es Y pues venimos una vez más aquí a este El que seguramente se va a convertir en su nuevo programa de terror favorito De cine de terror, de género, fantástico Pues series de tele, cómics Sí, no nos limitamos, ¿no? Pues series de televisión, por ahí tenemos unos cómics De todo un poco Pero relacionado con el mundo del horror Así es, entonces Y del género, ¿no? En general del género, ya hemos dicho Sí, sí General, pichi Entonces aquí tenemos, creo que un par de noticias Sí, pues en nuestro, vamos directo al grano Bueno, nuestra primera sección, recordemos, se llama Voces del Más Allá Donde discutimos las noticias más relevantes de la semana Y en esta ocasión, pues hablando de cine de género Justo hace unas horas Porque estamos de la hora de la grabación de este programa Anunciaron que ya es oficial que habrá una precuela de Mad Max Furia en el camino Sin embargo, lo curioso es esto, Mickey La película está enfocada en el personaje de Furiosa con Charlize Theron Que se veía venir porque fuera de Mad Max Creo que era uno de los personajes más memorables de esa película O los que se les puede sacar como más jugo a la trama, ¿no? A mí sí es algo interesante que vayan a explorar como la historia De cómo lo que pasó antes Digo, ya lo oímos un poquito en el cómic que escribió George Wiener también No, sí, cierto Salieron varios, ¿no? Salieron varios con historias previas a la película La historia de Immortan Joe, me acuerdo que había una también De Furiosa Sin embargo, ya verlo en pantalla grande con un guión mucho más elaborado Creo que vale la pena revisitarlo Y pues digo, ¿a ti qué te parece la idea de ver una película prospecto de Furiosa? Una pequeña duda, ¿saldría Charlize Theron o sería como una versión joven? Eso es lo que me llama la atención Porque si es una versión joven, sería interesante que actriz Bueno, más joven, ¿no? Charlize Theron Sería interesante ver como ¿Quién sería la Furiosa? Quién podría estar como al nivel, ¿no? De una gran actriz Y por otro lado, tengo miedo porque pues Está bien que Pues siempre que una película es exitosa en taquilla De volada a las secuelas, las precuelas Pero también está como el miedo de que Que tanto es nomás el cash grab, ¿no? Que le llaman Que tanto es realmente pasión Una historia que contar Pero si George Miller está involucrado Pues yo supongo que será algo bueno Pues sí, habrá que esperar algunos años para verla Pero por lo tanto, pues ya Ya sabemos Al menos ya se anunció oficialmente Este, yo quiero ahí mencionar ¿Qué? Se lanzó el teaser de Annabelle 2 Annabelle 2, sí Y lo acabo de ver también Sí, sí, sí Que es la secuela Pues a esta también exitosa ya franquicia Que es como de entrada Annabelle es un spin-off de otra cosa Que fue el Conjuro Que el Conjuro está teniendo su propia saga Pero que también curioso Que James Bond le encanta Estos los spin-offs, ¿no? Porque, por ejemplo, de la primera salió Annabelle Y luego ya anunciaron que va a haber un spin-off de la monja De la monja De la monja Yo me aguenté porque yo quería un spin-off Pero del Crooked Man Del Crooked Man Siento que él tenía como más Como de dónde jugar, ¿no? Como medio Babadook o algo así Pero resultó siendo de la monja De la monja Pero digo, es algo visualmente impactante Sin embargo, regresando al teaser de Annabelle Me gustó mucho la manera en que presentaron este Pues clip pequeño del que son 30 segundos a lo mucho Sí, yo no fui, no he sido muy fan de la primera O sea, siento que es como ya un terror nuevo Yo prefiero como otra oleada del terror nuevo, ¿no? Pero es curioso que creo que Annabelle Ya se está convirtiendo en un ícono en sí mismo Como Chucky en su tiempo, pues, ¿no? Sí, ¿no? Y que incluso había pláticas de un spin-off De Annabelle y Chucky Y Chucky, entonces Digo, en ese aspecto creo que la muñeca Se ha convertido suficientemente icónica Que estoy a la vez y a Annabelle, ¿no? Entonces Que ni siquiera es el diseño real de la monja No, la otra era una raggedyana así Normal, raggedyán Sí, sí, busquen fotos Pero, no sé Digo, salvo Recordando Realmente la primera película de Annabelle Salvo la escena del lavador Yo creo que no hubo nada Que en realidad me llamara la atención Que se me sumó una película muy, muy genérica Muy, no sé Chafa, pues Chafa No me gustó Para nada Se me hizo muy forzado todo Entonces que hay Sin embargo, le fue muy bien en tequilla Obviamente, por eso ya tenemos a Annabelle 2 El director de esta película va a ser David Sandberg Que tú lo vas viendo en el episodio pasado Pues el director de Lights Out Y también curioso que entre el cast Está la actriz mexicana Stephanie Sigman Sí, ¿no? Que ya Sigman La rifó y estuvo en Salía en Narcos también Salió un Spectre 3 segundos Pero salió Salió un Spectre Fuera Chica Bond Ajá Sí, sí, sí Mexicana, ¿no? Sí, nada más En el intro que grabaron en la ciudad de México Esperemos que en Annabelle 2 tenga un rol más prominente Stephanie Sigman Claro A ver qué es lo que nos preparan Y hablando de secuelas y spin-offs Justo me llamó mucho la atención también saber que ya anunciaron una secuela para la cinta clásica Reanimator Que se va a llamar Reanimator Evolution Me llama la atención que no es exactamente secuela de la película Sin embargo, sí toma sucesos después de lo que pasó en la primera película Pero los creadores de este proyecto ya han anunciado que será basada más en la obra de Lovecraft Porque si recuerdas Reanimator está basada en un cuento de Lovecraft también Y ahora se van a retomar más elementos de esa historia Pero en un, como, en el día actual, ¿no? Entonces a ver qué tal sale eso Yo quisiera hablar como un poquito de Blair Witch Todavía no se estrena aquí en México Pero en Estados Unidos se lanzó el fin de semana Que ya hemos mencionado que hay, al menos de nuestra parte hay muy altas expectativas Sí, de nuestra parte sí, pero resulta que el público norteamericano no pensó lo mismo Porque se está considerando un fracaso de taquilla, entre comillas, ¿no? Bueno, fracaso, ¿no? Sí, sí, fracaso porque la película cuesta cinco millones y solo recuperó nueve Digo, sobrepasó, ¿no? Pero siempre la meta es duplicar, triplicar Entonces el primer fin de semana pues no fue tan fuerte Y Don Breed, por ejemplo, sigue en quinto lugar de taquilla Que es una película que ya tiene semanas Aquí en México estuvo en tercer lugar Porque tuvo que competir ahí con una película llamada No manches Frida No manches Frida Don Breed todavía se sigue ahí manteniendo Pero Blair Witch no le fue tan bien Y habría que ver cómo le va a ir acá en México, ¿no? Y qué triste, ¿no? Porque hubo un montón de ruido alrededor de esta producción De hecho el tener una secuela que completamente elimina Book of Shadows Que ya hablaremos luego de esa película No sé, creo que la expectativa estaba muy alta para Blair Witch De hecho, en los screenings que hubo en Comic Con le fue muy bien Entonces sorprende ver que cuando sale al público general no haya la respuesta esperada Que digo, ya una vez que recuperas tu inversión pues te puedes dar por bien servido Sin embargo, para un proyecto de ese tipo El hecho de que no duplique siquiera su costo Pues no es una buena señal, ¿no? Y yo quiero invitar a la gente que escuche estas notas o estos reportes Que no se vayan No se guíen nomás por eso Si a ustedes les llama la atención el late Vayan y vean la película Porque realmente ahorita tenemos como esta obsesión por los números Y cuánto hizo un taquilla Si no cumple Es mala película Si rompe récords Es gran película Creo que eso, al fin Dentro de 10 años nadie se va a acordar cuánto hicieron estas películas Exacto, digo, hay películas que han sido enfargadas en taquillas y que retoman Y tienen nueva vida en cuando llegan al video, ¿no? El ejemplo fue por ejemplo Cabin in the Woods, ¿no? Que también le fue malísimo en taquilla Pero a la hora de llegar al video fue como un ex Y es una de las mejores películas, creo que de terror De culto Que cuestionan hasta el género, está suave, ¿no? Entonces, esa sería la... La meta meta, ¿no? Sí, sí, meta del meta, ¿no? Entonces, pues sería... Creo que eso es todo, ¿no? Lo que tenemos en taquilla Es una de las noticias de las que queremos hablar esta semana Si hay algo que les gustaría discutir con nosotros Háganoslo saber en los comentarios Y podemos discutirlo a más profundidad Y hablando de cosas profundas ¿Qué te parece que hablamos de las películas que vimos esta semana? En la sección En la sección conocida como El Matadero Me faltan aspectos de sonido, ¿no? Sí, algún día tenemos presupuesto para hacerlo ¿Alguien quiere hacernos foalis? Colpeándole a una lechuga con un bat Sí, pues, adelante Bienvenidos, aquí estamos Para... Pues, para que hagan uso de su talento Y pues, nosotros... A ver si algún día nos patrocina O si quieren componer un main team Porque hace falta el tema principal Claro, nos hace falta música de fondo también Sí Y bueno, Miki, ¿te parece? Iniciamos esa sección con 31 Del director diagonal rockero Rob Zombie Sí, creo que... Este... Yo soy uno de los fans... He defendido a Rob Zombie De los haters cuando hablamos de Halloween, ¿no? Mucha gente no fue muy fan de sus versiones de Halloween A mí la 2 me encantó Su versión de la 2 Yo sé que mucha gente que es fan de la saga original O sea, yo entiendo también esa idea de que... Claro, es algo considerado sagrado, ¿no? Es como sagrado, yo sí entiendo Pero creo que sus versiones hicieron lo que todo remake debe hacer, ¿no? Como reinterpretar una versión como de la historia Y aparte Rob Zombie es... Le agrega también, ¿no? Me gusta como su... Como él, este... Es un fan que ahora hace movies, ¿no? Todas estas películas siempre están como llenas de referencias Homenajes, personajes bizarros Y creo que en 31 vuelve Lo mejor... Yo lo consideraría un poquito decepcionante Porque su película anterior, Lords of Salem A mí me encantó Yo creo que Lords of Salem es la mejor película de su filmografía Posiblemente, sí Bueno, hay mucha gente que diría que Devil's Rejects Que también tiene cosas buenas Pero... Lords of Salem está en Netflix Aquí en México Pueden revisitarla Yo, de hecho, la vi después de haber visto 31 Y dije, no Los Amos de Salem Sigue siendo su obra maestra Era quizá después de Devil's Reject, ¿no? Claro, claro Y no sé A mí me gustó mucho la idea detrás de 31 El hecho de que sea una película financiada completamente por fans Digo, él puso una parte del dinero para financiarla Sin embargo, hizo una campaña que... ¿Fue Kickstarter? Sí, pues ahorita es como la idea Fue Kickstarter Y recibió mucho apoyo de los fanáticos Y pues es una película de fans para fans Incluso hay bastantes de los... De los fans que dieron dinero para la película Aparecen como esos tipos así con camisas de rayas, ¿no? Los ayudantes Y no sé, me gustó el... Pues tienen de nuevo personajes interesantes No quiero decir que son agradables Porque Rob Zombie no nos muestra nunca un personaje que... Sí, parece esta idea como todos son antihéroes Son personajes bizarros Con tendencias extrañas Psicóticos, asesinos, psicópatas, ¿no? Entonces... Lo que me encantó fue el uso de la música en esta cinta Creo que fuera de Lords of Salem 31 Es la película donde va a ser un muy buen uso del soundtrack Incluso por ahí aparece Aerosmith al final Que era épica Esa escena es genial O sea, como que esa escena en una mejor película Hubiera llamado como más la atención, ¿no? Tiene personajes chistosos como a mí el enano este nazi mexicano Sí, salvadoreño Salvadoreño, bueno Es que habla en español, ¿no? Ah, no, perdón Estuve buscando porque lo vi Dije, tengo que saber qué onda ¿No sale un enanito? Sí, sí, sí Es chileno, es un actor chileno Entonces el personaje habla en español todo el tiempo Es enano y... Pero trae como... Suásticas por todos lados Y el bigote de Hitler Entonces... La película es eso Es como son puros excesos visuales Este... Violencia extrema De pronto la acción se me hace como que está grabada un poco raro Raro, le falta ritmo Mucho ritmo a la película Y es... Tiene... O sea, se siente lenta 31 trata de... Sobrevivir 12 horas en un juego sádico de violencia Como sábado, ¿no? De pronto Claro Pero digo, lo que pasa es que... Tanto como la edición es extraña El ritmo de la película en general es raro Que sí se siente como si fueran 12 horas Y cansa un poquito, ¿no? Sí A pesar de que estás disfrutando lo que está pasando en pantalla Se puede volver un poquito cansado Y creo que ese es el punto más débil de la película Si fuera un poquito mucho más rápida Y frenética como pretende ser Sí Porque no lo es nunca Creo que... Sería un poquito mejor Le fuera mucho mejor De hecho, toda la secuencia inicial Tarda demasiado para mi gusto Sí Tardamos mucho en que inicie la acción Y creo que Robson va a haber editado mucho más Era algo ahí medio Texas Chainsaw, ¿no? Como esta familia extraña Y que van... Bueno, no familia Como familia de amigos, ¿no? Que van en una camioneta Y de pronto se avería Bueno, no se avería Aquí es... Se detienen por unas imágenes extrañas Y luego los secuestran O sea, está... Como que entiendo las ideas que quería plantear También te plantean personajes que mueren inmediatamente O sea, no hay desarrollo y para nada Entonces, como que... Creo que había ideas interesantes Pero siento que ninguna... Está como muy sólida, ¿no? Claro, de nuevo El pecado más grande de Zombie Es quedarse en lo visual Entonces, yo digo Pueden ver 31 Digo, yo siempre les invito Que vean todas las películas Nunca les voy a decir No la vean Bueno, algunas sí no las vean Pero hay películas que veanla Para que ustedes hagan su propia decisión Pero si realmente quieren ver Una buena película de Zombie Vean Lords of Salem Porque... Or The Devil Rejects The Devil Rejects Pero esa no está en Netflix Si quieren una así con acceso rápido Vean la otra Porque yo la volví a ver Y me recuerda mucho Como a lo que llegó a ser Suspiria en su tiempo ¿No? Esta película que... Sonidos extraños Y imágenes bizarras Que de pronto te llevan Te vientan como por un paseo psicológico Bien bizarro, ¿no? Bueno, tiene que ver como con brujas Que yo creo que es uno de mis Dentro del género Dentro del género Es como mi subgénero De mis subgéneros favoritos Vampiras, brujas Y cosas así Entonces Pues ahí tiene como esta idea De que una música Satánica Posee como todas las mujeres Las hace como que cometan cosas, ¿no? Entonces Claro Está suave esto Y bueno Yo nada más me finalizo esto Diciendo que 31 Es una película que recomiendo Simplemente para fans De lo que ha hecho Rob Zombie Los demás De hecho sí Absténganse Si no han visto nada más Su filmografía Creo que no sería la mejor película La apariencia De hecho no Sí, es para fans Para fans De eso y del gore, ¿no? Y del gore, sí Pero el plato fuerte Yo creo aquí del matadero Es Va a ser algo de director Este Es, ¿qué? ¿Dónde es? ¿Colombiano? ¿Chileno? No me acuerdo ¿Chileno, no? Chileno Fede Álvarez Fede Álvarez Esta es una película que pueden ver Ahorita en salas comerciales Está en cines Y Wow Llamada No respires Don't breathe No respires Tenía mucho rato que no estaba En la sala de cine Literalmente a la orilla de mi asiento Con un nivel de estrés Sí, sí A niveles A fin ¿La viste con gente o solo? La vi con gente En la sala, pues A la sala La vi con la sala llena Fui con unos amigos Tengo un amigo que no es nada fanático Del cine de horror Y Se estaba Ya tan estresado que fue como Eso es irreal Ya me quiero salir Y es que Sí, es cierto Los personajes toman decisiones Muy tontas En momentos Pero creo que Y no necesariamente Creo que le sirve Al plot Para poder Llegar al siguiente paso ¿No? Y yo creo que Yo así debatiría Diría que no es cierto Siento que Toman las decisiones Que cualquier persona Tomaría en esa situación ¿No? Sobre todo Por ejemplo A mí me molestan las películas De terror cuando Los celulares ¿No? Cómo te deshaces Siempre Ay, no hay señal O aquí no hay recepción Que se ha vuelto un problema ¿No? En esta película Todo el tiempo hay recepción Pero como los personajes Son ladrones Pues aquí no van a pedir ayuda Eso es como De esa manera Eliminas ese elemento Le ayuda a la trama Digo No respires Trata de un grupo De ladrones Que entran a una casa Donde tienen Se supone que hay Como un millón de dólares En efectivo Escondidos Y el único Que vive en esa casa Es un hombre ciego Es un veterano Es un veterano de la guerra Que quedó ciego Por una granada Sin embargo Al momento De entrar a la casa Descubren que Este individuo No tiene ningún problema Con No, no es tan indefenso Eliminarlo No es nada indefenso Pero la película Crea tensión De situaciones Pequeñas Pero como Como respira Sí, por ejemplo Me encanta que el título Don't Breathe Porque ante un personaje ciego Lo peor que puede hacer Es respirar Entonces Esta imagen icónica Del póster Donde está Jane Levy Tapándose la boca Es esta idea De que Me gusta como Fede Álvarez Genera tensión A raíz del simple hecho De que Casi como un western Está el personaje En medio del cuarto De la habitación Y en la otra esquina Está el otro personaje Puro silencio Uno no trata Trata de no respirar Y el otro pues Como no ve Trata como de sentir Escuchar Las vibraciones en el aire Entonces Me llamó la atención Que algo tan básico Como una pisada Los podía delatar Y este tipo Les trae una pistola Y por ejemplo Yo te preguntaba Si en la sala Que tú estabas Había gente Porque cuando yo la vi Sí Y al principio Pues sí La gente mascando palomitas Hay como el ruidito básico De sala de cine Pero como de la mitad Hacia el final Cuando se vuelve En estos momentos Esta persecución En el sótano Que es como En misión nocturna Blanco y negro Que me recordó Un poquito a Rek De repente Sí Sí Este Que es Está extraño Porque es un efecto visual Es No sé si se es spoiler Pero creo que en el trailer Se ve Donde hay una persecución Como en el sótano Pero completamente oscura Entonces ahí la ventaja Pues la tiene el ciego Porque está acostumbrado A andar A no ver A no ver Entonces la película Se vuelve como hasta Medio en blanco y negro ¿No? Sí pues está grabada En como visión nocturna Y creo que le agrega Un poquito más De ese factor De estrés ¿No? Porque estás sintiendo Lo que los personajes Sientes Sin embargo Tú como espectador Estás consciente De lo que está pasando Y ellos no Y en esos momentos En la sala Se escuchaba silencio Completo Así De que sabías que La gente no estaba respirando Pues no Claro Y a mí lo que me llamó La atención Fue que A pesar de que En teoría Tiene una premisa Muy simple De la película Mientras avanza La trama Descubres que Hay mucho mucho más Que dejan los Los trailers afuera Y hay un trailer No me acuerdo Qué versión del trailer Es que si te arruina Esa sorpresa Si no han visto la película Pues ahora sí Abusténganse de ver trailers Y vayan a verla No aparte Mientras menos sepan De la película La van a disfrutar más Y yo a lo mejor Ahorita digo algo Que puede considerarse Spoiler Espero que no se agüiten Pero Hay como Pongamos así spoiler En teoría Gracias editor Y hay un giro Este Al final Que a mucha gente No le gustó A mí Nomás me ayudó A como incrementarle Lo bizarro a la película Pues no Que el vato en el sótano Tiene atrapada A una mujer A lo mejor No les voy a decir Por qué razón Pero tiene atrapada A una mujer Ajá Sí no No digas de razón Tiene una tipa Secuestrada Y le agrega un factor De lo creepy Como algo muy Empermo No sé Y no A lo mejor Si ocupamos De mencionar la razón Porque hay una escena Todavía más fuerte Que pasa Cuando Cuando captura A nuestro personaje Principal Y hay una escena Como no sé Cuál es el nombre De estos utensilios De cocina Que es como Para rellenar los pavos Sí Pero aquí Esto está Lo utiliza Para otra cosa No así Ok Sexual Sí Como que la película Tiene como que está apuntando Hacia una escena de violación Y aunque no es una violación literal Quiero Bueno más bien No es una violación En el sentido de que Tradicional Ajá De abuso físico Pero sí es una violación Es una violación Que dices Que Ninguna película Me ha mostrado Esta idea Y por alguna extraña razón Resulta extraña Bizarra Sí no a mí Incluso puede ser Un poco Es demasiado incómodo Ver eso Sí Sí porque Y funciona muy bien Yo creo que Pedal Lo logra muy bien Saliéndose del estándar De lo que pudimos haber esperado Hubiera sido muy fácil Irse por la ruta convencional Sin embargo creo que Tanto el guión Como el trabajo de cámara Como el trabajo de dirección El trabajo de dirección de actores Que es lo que te decía Que le fallaba a Morgan Aquí está muy bien Está excelente Todos los personajes ¿Se lo crees? Es que como son poquitos También sí los Tres personajes Tres, cuatro que tienes No son buenos Pues ahí sí Claro Y no sé Y siento que Que por eso La película Te venden muy bien La idea de que este ciego Es capaz de todo Sí pues Steven Lang Creo que hace un gran papel Ahí de ciego Pero pues le ves Como el físico Como Jake and Simmons Como estos viejitos Que están bien amados Entonces Te pones y dices Pues viera o no viera Yo no quiero estar Ante él en esa situación Entonces Y bueno para concluir Miki ¿Recomiendas o no recomiendas No respires? Sí aprovechen ahorita Que está en cine Digo si tuviéramos que dar Un score del 0 al 10 Yo le doy un 10 Definitivamente Así sin más ni más Mucha gente dice No las películas 10 Solo son para los clásicos Pero no yo Pues es que Es la cosa Hay películas que Cuando salieron Incluso las clásicas Las consideraron Horribles y fracasos ¿No? Va a estar con leer Las críticas de Psycho ¿No? Y ahorita es de las mejores Películas del género ¿No? Sí bueno Hay películas que el tiempo Les da su lugar Hay otras que a lo mejor El tiempo las baja O a lo mejor esta película Resulta de esas Pero yo creo que en este momento Y la taquilla lo está demostrando La gente está respondiendo Don't Breathe Creo que es una clásica Película de terror Que pues Que responde con cualquier tipo Lo va a estar Con cualquier fan del género Con los más clavados Y con el casual ¿No? Con el casual Quizá pues quiero ver Una película de terror ¿No? Y pues si te da buenos brincos Buenos sustos ¿No? Sí, sí Y hay mucha gente Que no la clasificaría Como película de terror Y esa es donde yo digo Pues sí pasan cosas Muy horrorosas ¿No? No porque no salgan Monstruos O fantasmas O algo así No significa que no sea Una película de horror A veces el peor monstruo Es el ser humano ¿Tú qué score le darías Si le darías algún Yo le daría Un 9.2 A ver Dos Muy bien Porque no puedo No, no quiero dar 10 A mí sí me gusta dar 10 Y ceros a lo loco ¿No? Así como doy 10 Luego van a ver Que voy a dar Como un par de ceros Por ahí en el futuro Vayan a verla Vayan a ver No respides De Fede Álvarez Y bueno Miki Hablando de Fede Álvarez ¿Te parece si pasamos A nuestra tercera sección? Sí Llamada De Ultratumba Mi recomendación Mi recomendación Nuevecita de paquete Como dicen De la semana Espero que el brillo El plástico Deje ver el título Posesión infernal Mejor conocida Como el infame remake De Evil Dead Sí Infame porque Y yo la traje No sé si alcanza a ver ahí La voy a poner acá De todos modos de frente Este Infame porque en el momento Mucha gente no le gustó Y yo me uno Como esa lista No que no me haya gustado Pero Sentí como Dije esta película No sé ¿Qué? No y porque Tenía que vivir El peso del nombre ¿No? Evil Dead Pues es Creo que Claro un clásico De Sam Raimi Clásico del género Que básicamente Creó la carrera De Bruce Campbell Sí Y es amada Y querida Y respetada No solo por amantes Del género Sino por millones Y millones de personas Al rededor del mundo Entonces El hacer un remake De esa película No era tarea fácil Sacrilegio Era un sacrilegio Una blasfemia Y claro Sin importar Cuál fuera el resultado La gente No le iba a gustar Pero creo que Bueno no todos A mí yo salí fascinado De la sala de cine Y por ejemplo Yo cuando vi esta película En el cine Lo que sí entendí Desde ese momento Es similar A No respires Pero diferente En el sentido De que la gente Respondió de una manera En esta película Por los excesos visuales Sí Porque es muy violenta Un montón de gore Y es un cine Que no sé Por ejemplo te hablábamos De 31 Que sí lo ves Pero es un cine Más de culto Más de Lo puedes ver en línea En video en demand O es para los fans Pero que tú vayas a un cine Y veas tantos niveles De violencia gráfica Hoy en día ya es muy raro Pues ya no son los 70 Donde ves Cada fin de semana Puedes ver Y el nivel de violencia Que usa Es el que usualmente Vemos en películas Extranjeras Ajá O que vemos en películas Que salen directo a video ¿No? Y la secuencia final Esta donde lleve sangre Para mí sigue siendo Una de las mejores secuencias De terror De los últimos años Sí Es que creo que la película Juega muy bien Con los bits De lo que sería Podríamos esperar De un remake Si me muero Al final se convierte En su propio ente ¿No? Sí Como esta idea De que está el Dead ¿No? Persiguiendo a Jane Levy Que de hecho es la misma actriz De Don Breed Y pues ella como sin brazo ¿No? Y luego se tiene que poner Como la otra vez Esta idea del La icónica sierra La sierra eléctrica Lloviendo sangre Y todas manchadas de rojo Y todo Y que también aparece El personaje de Ashley Williams ¿No? Y muere también Ah sí Eso es como un switch Ahí ¿No? De que Hasta traer la misma ropa Tú crees que Ash Va a ser el muchacho Y te resulta siendo Como la chica Entonces tipo ¿Te acuerdas? Aparte también tiene Como una especie de No sé si mensaje O como que te quiere Dar ciertas ideas Porque la idea De que estos muchachos Se van a la cabaña Es porque Ella se quiere como Rehabilitar De las drogas De las drogas ¿No? Entonces como que también No sabes si la movie Te quiere decir algo sobre De que todos estos Es como parte De su imaginación ¿No? De que a lo mejor Como ese proceso De que se está como limpiando Que dicen que es el proceso Que los drogadictos Es el que más están entiendo Como esos ¿Cómo se llama? El detox Ajá Como el detox pues O es como No me acuerdo Como se le llama Esa fase Que estás como Como que estás Entre la realidad Y la ficción Entonces como que también No sabes si realmente Es ella la que está Imaginando como Todas estas cosas ¿No? Entonces eso también Está como interesante A mí lo que me gustó Mucho esta película Es que se va mucho Por el lado del horror Creo que la primera Creo que la primera Jugaba muy bien Entre el horror Y la comedia Y era una mezcla Extraña De que estoy viendo Aquí Se fueron muy Muy marcadamente Por la ruta del horror Dejan de lado Toda la comedia De las originales Y creo que funciona Para hacer Su propia cosa O sea No trata de ser Pero por ejemplo Bueno Y es lo que platicamos De los remakes ¿No? O sea Debe ser una Una versión nueva De algo conocido Y si quieres ver Lo mismo Pero con Pues ve el original Pero por ejemplo La Yo insisto Que la primera Evil Dead No era Su intención Era ser cómica Como que tenía Esos momentos Porque Bruce Campbell Pues es chistoso Nomás de verlo Pero si recuerdan Digo los fans Saben eso Que la primera Creo que era Sam Raimi Quiero hacer una película Seria que a lo mejor Tuvo chiste involuntario Creo que con Evil Dead 2 Fue cuando ya de plano Dijo que Voy a hacer lo mismo Otra vez Pero ya como estos excesos Que se vuelven Como un gran chiste Como de miedo Si ves la escena esa Por ejemplo Donde se empieza a reír El venado Y todas las cosas En la casa Digo si está chistoso Pero es como Bastante O sea Visualmente Es terrorífico Yo insisto que Evil Dead 2 Tiene una de las Hasta la fecha 2016 Todavía tiene una de las Secuencias Más terroríficas Que te sacan como sustos Todavía hasta estos tiempos Cada que salta Uno de estos Deadites Cuando hay esto del venado Y muchas situaciones Que hasta el momento Si no te lo esperas Si te saca como de onda Y dórale Que es loco Que una película De que 87 Tenga todavía estos Sea tan relevante Casi 30 años después Claro Y digo Es tan relevante Que ya tenemos La segunda temporada De la continuación De la película Que es Ash vs Evil Dead Y yo estoy emocionado Porque fíjate que Fede Álvarez En una entrevista Dijo que Le preguntaron Sobre qué opinaba De la serie Ash vs Evil Dead Dijo pues Me mantengo abierto A la idea Y que a lo mejor En el futuro Pase algo Pero eso Me da esperanza Que a lo mejor Luego esa serie Se cruce Como con este universo O al menos veamos A los personajes Que a lo mejor Jane Levy sale En Ash vs Evil Dead Como el personaje American Horse Que estuvo Que estuvo llena Que estuvo llena de No quiero decir Referencias cinematográficas Exactamente Pero tiene un estilo Muy cinemático Para lo que querían hacer Esta literalmente Se volvió Un programa de televisión De esos como Del 9-11 De O si lo recuerdan Muy bien Donde vemos Actores Teniendo entrevistas Y vemos una recreación De lo que ellos Nos están diciendo Y Hace que todo El concepto American Horse Se vuelva al nuevo Y refrescante Creo que es lo que Les hacía falta A esta serie Después de que Cinco temporadas Y esa temporada Me está gustando mucho Va un capítulo apenas Y se ve muy Muy interesante Y por otro lado Quiero recomendar La serie Del Exorcista Que yo le tenía Cero fe Cero fe ¿Ya se estrenó? Todavía no estrena Pero ya viene Tuve la oportunidad De ver el primer episodio Y honestamente Les va a gustar A mí me gustó mucho Porque yo tenía Así cero expectativa Y están jugando Muy bien Con los personajes Que no son precisamente Los de la película Pero si estaba Saltina Davis ¿No? Quien sale ahí Saltina Davis Como una madre Preocupada Y sale también Este Lo vimos en Sense8 Hace poco Este actor mexicano Que Que estaba en En Rebele Creo Ay no me acuerdo Pues si No sé Es muy buena Si se acuerdan Del nombre Del actor No nos lo pueden Decir en los comentarios American Horror Story ¿Tú has visto Todas las? Yo hice todas Todas las temporadas Y todo empieza Muy bien Y termina Muy mal ¿Cuál sería tu favorita? Yo vi la de las brujas Nomás La de Coven Y porque sale Mark Roberts Fue única razón Y la farmiguita La llamo yo Que es la hermana menor De De Vera Farmiga Que es Taisa Farmiga Pero nomás Dije Está bien Pues está bien Pero yo creo Que de todas Las temporadas Mi favorita Sería La segunda Asylum Asylum Si mucha gente Es la que dice Que es la masacre Sin embargo La primera También tiene como Yo creo que fue Por el que empezó Todo Yo vi la primera Porque dije Ah pues una serie Nueva de terror Pero ahí todavía No se revelaba Que iba a ser Una antología Entonces Yo dije ¿Cómo van a extender Esto por varias temporadas? Dije yo No sé Porque lo de la casa Pues se resuelve Ya después Que sacan esto De que No Cada temporada Es una historia nueva Y fue como Ah ok Entonces ya Está bien Pero Pues también le perdí El hilo Entonces Esas son mis recomendaciones De esta semana Si pueden ver El exorio se estrenó La siguiente semana Creo O es Creo que es este fin de semana No Y digo bueno Ya vino Entonces vean Vean esa American Horror Story Es buena La Al menos va empezando muy bien Tristemente siempre pasa esto Todas las temporadas De American Horror Story Empiezan muy bien Y después se Van Van Va decayendo la calidad De los episodios ¿No? Hasta llegar a un final Bastante importante Y La próxima semana También se estrena Scream Queens Que si quieres ver A Emma Roberts Va a estar por ahí No sé A mí me gusta mucho Esa serie Tiene una comedia de horror Que juega muy bien Con todos los clichés Del género No pues viene Y en este viene La secuela Ya viene como una temporada De series de horror Porque Ash con Triple Dead Vuelve Fear the Walking Dead Que yo no soy fan Pero sé que mucha gente Le gusta Entonces Creo que si hay una temporada Es que a lo mejor Estaremos hablando ya después Un poquito más De series de televisión Ya son mis recomendaciones Para La sección de Ultratumba Que no son Precisamente cosas viejas Pero digo Son muertos recientes Son muertos recientes Digo American Horror Story Ya tiene algunos años Y El Exorcista Pues porque está basada En la cinta clásica Son muertos que todavía Están en la morgue Todavía no los llevan A la tumba Pero Ahí están ya Ahí están en la mar Bueno Miki Algo más que quieras Yo quiero mencionar Que en el próximo episodio Seguramente vamos a hacer Un especial como es Septiembre De horror mexicano Entonces pues Mándenos sus recomendaciones Que películas de terror Clásicas o nuevas Les gustan Mexicanas Para hacerles una mención Aquí en el show Este Nosotros vamos a tratar De traer como nuestras favoritas Pero pues por si Se nos escapa alguna Pues ustedes Ahí dejen en los comentarios Que películas les gustan A ustedes Claro Y no importa si es Horror reciente Horror de hace De los veintes También por ahí El fantasma del convento Se vale Cualquier película Cualquier película mexicana Siempre y cuando Vaya con el género Digo también Que por ejemplo Tenemos un montón De material ahí Hasta las películas Del santo Caen ahí en el género Sí puede ser Ajá No sé Qué es lo que les gusta A ustedes De qué les gustaría Que habláramos Queremos agradecerles También a la gente Que empezó a dar like Desde la semana pasada A la página Ya que Pues no estaba el video todavía Ya está el primer episodio Al aire Por aquí abajo Van a encontrar la liga Del primer video Un saludo a Daniel Vásquez Que nos dejó un comento Ahí en el video de YouTube Gracias Un saludo Y se felicidades Por el especial No era un especial Pero sí está bien Pues bien Y gracias a A mi mamá Y a todos mis amigos Y a mis tías Por darle like Y compartir el video Sin la familia No tendríamos tantos Clicks y tantos videos Y bueno pues Sin agregar más Yo quiero darte las gracias Miki Y quiero dar las gracias Por ver el video Ya se lo chutaron todos Y no pues Como llegaron aquí Recuerdo que Le pueden dar like A nuestro Twitter Que es El Twitter es Solor24 Oficial No lo he cambiado Ahorita es 24 Pero ahí van a aparecer Los links abajo También en Facebook Que es Solor24 Oficial Denle página A nuestro host Telenu Que es Telenu.tv Entren Suscríbanse Y van a poder ver Este show Y van a poder ver Muchos más Como la esquina del cine Programas De esquina del cine Que ahorita está ahí Como en un Hayairus Hayairus Así como en pausa Está en sabático Año sabático Fin de semana sabático Sí Este ¿Qué más hay? Bueno a ti en Twitter ¿Dónde te pueden seguir? A mí me pueden seguir En arroba Jorge Pirrim Y me pueden seguir En arroba Tanto en Twitter Como en Instagram Y como Jorge Gavara En Facebook Me pueden encontrar Y me pueden decir Pónganle Jorge Gavara En YouTube Ya verán Ahí se dan sus videos Y pues nomás Creo que eso es todo Por hoy Es todo por hoy Gracias por acompañarnos Durante estos Que casi media hora Un poquito más Un poquito menos Y bueno pues Muchas gracias Por acompañarnos En esta edición más De Horror 24 ¡Suscríbete!